Yo soy Fran Urrupia, soy el coordinador del centro de alcance aquí de la comunidad de Líbano. Pues aquí cuesta bastante que ellos tengan un lugar para esparcirse. Estaba la cancha, que allá del fondo, pero algunos no iban porque estaban en mal estado. Entonces, gracias al proyecto que junto a la alcaldía y USAID han podido gestionar acá, este terreno baldío, donde solo había basura y unos árboles acá, pues ya se convirtió en este hermoso parque que vemos ahora en día. Fíjense que aquí nos han construido un área de columpios, que son estas de acá, estas mesas que están en área techada para que vengan los padres de familia, ver los partidos que a veces tienen sus jóvenes, la cancha de básquet y de fútbol que cuenta con iluminación y pues, o sea, más que todo nos han brindado un espacio para que nuestros jóvenes acá puedan venir a divertirse y a esparcirse todo un rato de su tiempo libre. Pues, alegre, por lo mismo de que aquí a todos los jóvenes se les ha proporcionado más que todo un área para que puedan divertirse, algo que no tenían antes. Y créanme que yo en estos días los he visto muy emocionados con el hecho de tener el parque acá en la comunidad. Pues, de nuestra parte, como comunidad de Líbano y como centro de alcance de Líbano, pues, le damos nuestros agradecimientos a él y a USAID también por habernos gestionado este proyecto que nos va a traer una gran alegría a nuestros jóvenes y a la comunidad en sí, pues, porque les brinda un espacio para poder pasar su momento en familia y divertirse. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina